No quiero más quimioterapias, ya no quiero más. Déjenme morir en paz. Ayer le estuve marcando al celular de Santiago y nunca me contestó. Y fui a su departamento y estaba Santa. ¿Santa? ¿Me puede comunicar con Daniela, por favor? Dijo que iba a casa de Santiago. ¿Santiago? Corrije que te callaras. Corrije que te callaras.